Hey, siempre de Tankish, aquí con Rails, proyecto MBC, soltando la rima y dice así, hey Mi verdad, en callejones se esconde por llorar, no seré menos hombre Mi nombre se oculta en la sombra, no hay preguntas ni respuestas de mi imagen Mi genio de la lámpara aún no sale, ninguno vale, tanto como él dice Lo bueno está en la calle, por calles donde se sufre, tengo la mente despejada, un cielo azul de blancas nubes ¿Quieres venir? El humilde es el que antes se sube, en un pli salen las letras de Ensis, no en décadas Sino que tres décadas, die van derroulating por mi MP3, suene lo que suene, rap, control H La policía mira mi historial, muéstrame el clip de Gunsoft, New York, suéltame perros de presa Diseca y seca y diseca, harás un gra de miel, la pared de los grandes, el golpe de gracia Busca recompensa, mi cabeza cuesta en dólar, te pone burra mi cezapil, toma una píldora No escuché mucho tu pack, mejor dicho más un pack de biggie, biggie, subo un listón, sorry baby Condena allí redes en MBC Projects, seca haciendo algo, valgo más que tu Rolex Domino el terreno sin ser un land rover, un rock bailer, bueno, mordedor de instrumentales Mientras mi almacene, me pierdo como un niño en los grandes almacenes Busco la calma en canciones, ra 2012, los colegas en la que lo tío Suéltame ese trozo escrito, puedes hacerlo Mientras mi almacene, me pierdo como un niño en los grandes almacenes Busco la calma en canciones, ra 2012, los colegas en la que lo tío Suéltame ese trozo escrito, puedes hacerlo Puedes hacerlo, sí, rapeando en los columpios, tío Volumen 1, proyecto MBC, proyecto MBC Y suena así, tronco, para vosotros G, 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 G Gracias por ver el video.